Llanos de Barrancas, una comunidad pequeña, anexa a San Juan de los Herrera. Pertenece al ejido de San Juan de los Herrera, olvidado, no tiene luz, ni agua potable, menos alcantarillado, y lastimosamente muy cerca de la cabecera municipal, que es Pinos, ahí la vemos, eso es Pinos. Pinos está muy cerca, pero ellos prácticamente están en el olvido. Son unas comunidades que están, pues el lugar es muy bonito, muy verde, mucha agua, caballos, animales, pero no tienen los servicios necesarios, olvidado completamente por sus líderes políticos, que no regresan a cumplirles las promesas que les hacen. Ahí está, este es territorio de Pinos. Casi colindamos con San Luis, ¿verdad? Estamos en la zona limítrofe, zona del estado Sagatecas con San Luis Potosí.